Hola, buenas noches. Noticias de último minuto. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, asistió a la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño para apreciar la pieza teatral impicto. Esta obra de danza flamenca significa el sueño que tiene el libertador Simón Bolívar la noche antes de la batalla de Carabobo. La pieza es del coreógrafo español David Morales Ramírez, quien a través de su arte defiende el respeto de la soberanía y a la libertad de los pueblos. David Morales, con 40 años de carrera artística y conocido en sus inicios como el niño de los pies de oro, siempre apuesta por la interculturalidad y Venezuela es, según sus palabras, su segunda casa, por el cariño con el que es recibido en los escenarios criollos. Un puente cultural que se establece recordando los viajes que hacían los marineros hace 200 años y que ha nutrido una parte del flamenco que son los cantes, bailes con la música de este lado del mundo y que han enriquecido históricamente ambas identidades culturales. La dirección musical está a cargo de Salvador Andradez de España, quien ha compuesto la música original para este espectáculo y ejecuta la guitarra flamenca, junto a Antonio Morata Flores, esto en el cajón flamenco, acompañados de Antonio Carrasco y Juan Fariña, cantores flamencos. Por Venezuela, Aquiles Hernández en el violín, Alfredo Gutiérrez 4 y bandola oriental Jorge Villarruel. Percusión afrovenezolana y multipercusión. Las composiciones son una mezcla de flamenco y música venezolana, como la saeta, piezas religiosas españolas o las alegrías de Cádiz, tambores tradicionales venezolanos, así como versiones mezcla de joropo y flamenco. Pero escuchemos las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro. Uno siente que Bolívar de Guerrero dejó su espada y reencarnó en bailador andaluz. Ha reencarnado a Bolívar en bailador. Fue un gran bailador Bolívar, un gran bailarín. Bolívar decía que había que celebrar todas las victorias. Y así lo hacía. Si estaba en el campo, lo celebraba en el campo bailando. Si estaba en una gran ciudad, en Quil, cuando conoció a Manuelita, bailaba en los grandes palacios, antes de la monarquía, ahora de la República. Fue un gran bailador, de verdad. Y uno siente una gran emoción de ver este homenaje con toda la cultura andaluzia y de España a nuestro libertador. Uno se reivindica con lo hermoso de la madre patria, de la gran España, de verdad. Muy hermoso, todo el mensaje y la calidad artística, verdad. La puesta en escena. Vale la pena, verdad. Ya lo transmitieron por televisión el sábado. Alfred Nazaret. Hay que volverlo a transmitir con bastante publicidad porque vale la pena que lo vea toda Venezuela. A pesar de que estamos en pandemia, se preparó, verdad. David, ¿qué le puedes decir a la gente? ¿Cómo te sientes? Bueno, muy emocionado. Las palabras del presidente siempre emocionan. Y creo que este espectáculo invicto puede ser una celebración de la libertad de los pueblos. Que tanto los pueblos, sin que para nosotros, emoción, venir desde Andalucía a esta tierra tan maravillosa, bonita y bella, como es Caracas con su cultura, con su música. Siempre aprendemos de los músicos venezolanos porque el otro día le decía que se parte una tubería, sale un músico en vez de agua. Y es una felicidad y una alegría. Así que creo que este espectáculo de invicto lo debería de ver el mundo y disfrutarlo. Y creo que, de mi respeto hacia el libertador, le tengo un gran respeto. Fue un hombre, un genio, diríamos nosotros los andaluces. Y liberó, hizo, cambió la historia del mundo. Así que yo creo que es un día para ser feliz. Es un día para ser feliz, de verdad. Muy emocionante, ¿verdad? Muy agradecido. De verdad, muy emocionante. Porque hemos pasado días muy emocionantes ahora con los 200 años de Carabobo. Sentir a Carabobo, a Bolívar, el negro primero vivo entre nosotros. Entrando a Caracas. Victorioso. Venezuela se ha vestido de calidad. Y este espectáculo, de verdad, cuando uno lo ve, uno dice, para estos momentos es que vale la pena vivir. Para estos momentos de alegría, de felicidad y de brillo. Y desde aquí digo, que viva Andalucía, que viva España, que viva Venezuela, que viva Bolívar. Que Dios lo bendiga. Y además baila muy bien Joropo, ¿verdad? Debería dedicarse a bailar Joropo. Y que viva Venezuela. Allí tenían el mensaje del presidente de la República, Nicolás Maduro. Durante su participación visitó el teatro Teresa Carreño el día de hoy para disfrutar de la obra Invicto. Gracias.